One thing about me es que somos los fripos más ricos de España Porque todo, porque todo, lo que queremos nos lo dan No estudiamos ni trabajamos, solo hacemos que gastar Esta tarjetita de mi papi es, y con ella nos compramos todo el corte inglés Espera, ¿qué quieres? Espera, ¿qué quieres? Nuestro papi nos regala un chanel de cuatro mil euros Solo tenemos que pedir y poner una carita que se van a derretir Se van a derretir Y nosotros lloramos Y nos secamos con los billetitos que nos dan Nuestros papis